Estamos en un podcast más de alta extrañeza, el mago Miller y el hechicero, Villa. Estamos de vuelta a lo básico. Back to basic. Back to basic, como estábamos hablando ahorita. Lo que nos hizo, güey. Lo que nos ha hecho grandes hasta la fecha. Sí, porque ya mis patrocinadores ya necesitan más videos de estos. Y la gente. Cada día me ajusta más como la gente nos busca por ayuda mágica, güey. Sí, pueden mandarnos mensajes a las páginas. De arroba alta extrañeza, ya no me acuerdo si es 666, güey. Es alta.extrañeza666. En Instagram, en Facebook como alta extrañeza. Somos los únicos güeyes que salimos, no creo que haya más. Y tienen nuestro logotipo. En Spotify y en Amazon Music. Nos pueden escuchar. Ahí pueden pedir los Grimorios de los que hemos hablado y dudas que tengan. Antes de empezar, y esto lo escribí como disclaimer. Antes de empezar, quiero hacer hincapié en que si eres una persona sensible, no veas este episodio. Así de esas. Hablando de operaciones mágicas de un Grimorio que cuanto menos se pueden calificar como reprobables. Están mal. Dicho lo siguiente, si quieres continuar, alta extrañeza no promueve lo descrito a continuación. Y solamente es con fines de conocer esos escritos y entretenimiento. Este podcast se va a quedar en 20 vistas. Los maravillosos secretos de la magia natural y caudalística del pequeño Albert. Así se llama este Grimorio. Ya habíamos hablado de magia natural. No sé si te acuerdas con el... Aquí se tituló Activarum Liber Institucionum. Ah, sí, bueno. Fue el tercer podcast. Bueno. Este... Que por cierto lo acabo de subir a Spotify para que lo chequen. Hasta en Spotify. Este consta de 125 recetas que están como hasta cierto punto clasificadas. Como las primeras 20 son para el amor, las siguientes son para esto y así. Finalmente... Ah, y el libro empieza así. Finalmente, advierto a mis lectores que no encontrarán nada común y trivial en este pequeño trabajo mío. Es como un extracto y un elixir de lo que la naturaleza, perfeccionada y ayudada por el aire, tiene lo más maravilloso en sus virtudes ocultas. No me dejo seducir en la vanidad mediante la producción de mí mismo y de mi empuje. Ingenualmente admitir que lo extraído de los escritos de los filósofos más famosos que han penetrado con la aplicación admirable de todo lo que la naturaleza tiene más curioso y más escondido, es cierto, que no los propongo aquí precipitadamente, ya que difícilmente hay uno que no haya tenido el placer de experimentar por sí mismo. ¿Todo eso dijo? Todo eso dijo al principio. Y este ha sido el único que sí me ha provocado como una sensación de miedo, o sea, miedito. Bueno, pues que también lo estabas escribiendo a las cuatro de la mañana. Sí, no, pero miedito y que definitivamente no recomiendo. Bueno, hay cosas que están muy fuera de lugar, ni mucho menos, de nuevo, que usen las operaciones. Las califico de extremadamente peligrosas. Y así como en el inicio del libro, el editor dice lo siguiente, en cuanto a la editorial, el editor puso al principio, no respaldo ni recomiendo ninguna de las recetas que se encuentran en este libro. Y fue él solamente el editor. Aún nada, todo esto es obviamente de los más raros que he leído. Y este sí empieza como el que habíamos tratado anteriormente. Empieza con puras recetas, puras recetas, puras recetas. No hay una historiecita ni nada. O sea que este libro lleva tres advertencias, güey. Sí. La tuya, la del que lo escribió y la del editor. Y la del editor. Ah, no, viste. Este, literalmente se encuentran recetas para lo que quieras. Lo que te imagines, hay receta. Y obviamente vamos a empezar con la más llamativa. Quiero empezar con la más llamativa y que es con la que todos los Grimori nos prometen. Invisibilidad. Ser invisible. Anillos para ser invisibles. Te prometen encontrar tesoros. Maneras de hacer talismanes. Curar enfermedades. ¿Cómo tener melones dulces dulces? Quitar los dientes podridos. Hacer ámbar gris. Falsificar almizcle. Dolores para los cólicos. Teñir el cabello. Aumentar la pimienta triturada a la mitad. Protegerte de los perros. Hacer que un criminal sea insensible a la tortura. Hacer bailar a una chica desnuda con camiseta. Hacer caer a un caballo como si estuviera muerto. Que para lo que sea que eso te sirva. Güey, puras cosas bien sacadas de batiderramientas, güey. O el maravilloso secreto para ser el reloj de sol o brújula simpática mediante el cual podemos escribir a un amigo lejano y hacerle saber nuestra intención al mismo tiempo y un momento después de haberlo escrito. Mandarle un whatsapp, escribirlo y que cuando tú lo estés escribiendo, él sepa la intención y lo que estás escribiendo en ese mismo instante. El pre whatsapp, güey. El pre whatsapp, güey. Voy a empezar con el más fuerte, entre comillas, ¿no? Y el más... Hay palabras que tendríamos de que censurar, pero no creo que sea necesario. La mano de la gloria. Ese es el ritual. Este es, así se llama. Ah, ok. Confieso que nunca he experimentado el secreto de la mano de la gloria, pero he estado tres veces presente en el juicio final de ciertos sinvergüenzas que confesaron por tortura haber usado la mano de la gloria en los robos que habían cometido. Y como en el interrogatorio se les preguntó qué era y cómo lo habían conseguido y de qué servía, ellos respondieron. Primero, que el uso de la mano de la gloria era para asombrar y rendir inmóviles a aquellos a quienes se le presentaba, para que tampoco pudieran temblar si estuvieran muertos. En segundo lugar, que era la mano de una persona que había sido finalizada por una soga. Tercero, que tenía que prepararse de la siguiente manera. A ver, a ver la receta. Tomamos la mano derecha o izquierda de la persona finalizada con una soga que haya sido expuesto en carreteras. Se envuelve con un trozo de sabana funeraria en la que se presiona bien para que devuelva la poca sangre que pudo haber quedado. La exprime, ¿no? Básicamente. Luego, lo ponemos en un jarrón de barro con cimat, salitre, sal y pimienta larga. Todo bien pulverizado. Lo dejamos 15 días en este tarro. Luego, después de sacarlo, lo exponemos al gran sol de la ola de calor. Yo creo que ahí fue por la traducción, pero que lo pongas en sol. Hasta que se haya secado por completo. Y si el sol no alcanza, debemos meterlo en un horno que se calienta con el lecho y verbena. Luego, componemos una especie de vela con la grasa de la persona que había sido finalizada anteriormente. Y con será virgen. Císame de la ponia. Y usamos esta mano de gloria como un candelero para sostener en él el sirio, que habíamos hecho con su propia grasa. Encendido, obviamente. Y en todos los lugares a donde uno va con este fatal instrumento, los que están allí permanecen inmóviles. Y sobre lo que se les preguntó si no había remedio que garantizara este prestigio, dijeron que la mano de la gloria se volvió ineficaz y que los ladrones no podían usarla si frotaban el umbral de la puerta de la casa o los otros lugares por donde puedes entrar con un ungüento compuesto de ciel de gato negro, gaza de gallina blanca y sangre de búho. Y que esta preparación se tuvo que hacer durante la ola de calor. Este artefacto ha salido en innumerables series. ¿En serio? Sí, creo que hasta en Harry Potter sale la mano de la gloria. Cuando está de una mano, con una vela de la grasa que hiciste, y cuando tú vayas a entrar a donde tú vayas a entrar, la gente se va a quedar inmóvil. Y tú puedes entrar y robar y salirte. A la vez, eso no lo sabía, güey. Y eso que soy bien fan de Harry Potter. Se ve. La primera operación, ¿qué te pareció? La ocupo, güey. Hay otra, como que un poquito más fácil. Pero es que siempre pasamos con lo mismo, güey. Están bien complicadas, güey. Está... Está como hecho... Está hecho como para que no lo hagas, güey. Pero no, no... Pues sí, pero es que te da poderes asombrosos, güey. El hecho de que sea lo complicado... Este está un poquito más fácil. A ver. Dice que... Tomar cuatro onzas de la hierba llamada serpentina. Póngala en una olla de barro con tapón. Luego, digiérala en el estómago de un caballo. Es decir... En estiércol. Caliente. Durante quince días, se transformarán pequeños gusanos rojos. De los cuales les extraerás un aceite según los principios del arte. Yo... Me imagino que... Así como sacas pintura para hacer... Ah, como para sacar pigmentos. Yo supongo. O sea, quiero interpretar eso. Y de ese aceite adornarás una lámpara. Y cuando se enciende en una habitación, inducirá al sueño. Y adormecerá a los que están en dicha habitación tan profundamente... Que nadie podrá despertar mientras la lámpara esté encendida. Ah, esa es esta perra, güey. Esa está... Esa está más cotorrenta. Güey, estaría inútil, güey. Imagínate todo lo que podrías hacer. No, güey. O sea, es muy peligroso. Ver la tele hasta la madrugada, güey. Sí, sí, sí. O... Oye, pero hasta tú te dormirías? No, güey. Tú la hiciste... Yo creo que no tiene efecto sobre ti. Entonces, vas, la pones, te sales. Se duerme. Yo creo que si la prendes... No lo explica, pero yo creo que si tú la hiciste no tiene efecto sobre ti. Ah, pues sí, porque entonces, si tú cargas la mano... Desde que te sirve, te caes dormido en ese momento y ya no despierta nunca nadie. Es como el de la mano, güey. O sea, si tú traes la mano, me imagino que no te afecta. Yo supongo que no debe afectar. Este sí está chido, güey. Este está bueno. Siento que sí tiene un... Bueno, el otro también, güey, pero está más fácil de hacer. Digo, un caballo y gusanos rojos, güey. Fácilísimo. Y eso ya nos recuerda a ese tercer podcast, que era... Consíguete esto, haz que esto se lo coma y luego déjalo ahí, que le van a salir gusanos. Y luego esos gusanos lo vas a usar y para esto... ¿El activum liberanum no fue el de las abejas? Ándale ese. Es súper complicado, güey. Ese todavía estaba más complicado que este. Vamos al siguiente. Este ya está. Ya empezamos, güey. Ya empezamos con lo duro. Voy a censurar palabras. Para reparar la virginidad perdida. Ya, güey. Dice que... Tomes media onza de tierra santa de Venecia. Un poco de leche de las hojas de espárragos. Un cuarto de onza de mineral cristalino fundido... Infundido en jugo de limón o jugo verde de ciruela. Jugo de ciruela verde. Una clara de huevo fresca con un poco de avena. Yo creo que le echas harina y te haces un pastelito. Yo creo que eso es lo más... Lo más... Y eso es lo más complicado, güey. Ajá. Este... Ofrezco... De todo esto, haz un bolo que tenga un poco de consistencia. Y lo pondrás en la naturaleza de la persona desflorada. Después... A ver, güey. A la bestia. Qué rico. Después de haberlo inyectado con leche de cabra y ungido con ungüento blanco racis. No habrás practicado este secreto cuatro o cinco veces. Solo la persona volverá en posición de engañar a la matrona que quiera visitarla. Después dice... El agua de esporgote destilada con jugo de limón al ser inyectada durante varios días seguidos en la naturaleza de la persona produce el mismo efecto. Un tado la parte con ungüento. Bestia, güey. O sea, esto es... Ya. Güey, esto es fácil, fácil, fácil. Podría estar en una revista de Cosmopolitan, güey. Güey, pero aparte dice... No puedes practicarlo muchas veces. Solo cuando... Necesites engañar a la matrona que quiera visitar a la persona, güey. Me interpreto como que quieres vender a esa persona y te la van a comprar por el hecho de que es virgen y necesitas engañarla. Entonces, cuando venga a ver que sí lo sea, es cuando vas a hacer la operación. Eso estoy interpretando, güey. Bueno, ahora le da un poco más de sentido, digo, al... Al menjurje. Al menjurje, güey. Porque, como, ¿por qué quisieras volver a ser virgen si es súper doloroso, güey? Pero es que ve... O sea, ve. Te hay... Obviamente no lo podemos mostrar, pero... Palabras textuales de lo que dice. ¡Ay, güey! ¡No! ¡No, por favor, no! Si quieren, este... Saber de qué, pues necesitan conseguir... Está difícil, güey. A lo mejor a otras personas van a decir... Ay, güey, está bien fácil conseguirlo. Yo lo conseguí en cinco minutos. Acuérdame, minuto catorce. Voy a poner la palabra, nada más. Ah, bueno. Este... Está bien fácil de conseguirlo, pero yo batallé para conseguir este libro. Porque ya lo tenía. Por alguna razón se me borró. No lo tenía y tuve que volverlo a conseguir. Y sí, sí, batallé, güey. Entonces, este libro no se lo voy a pasar. De plano, este no. Vamos con el siguiente, que este es un poquito más... Más light, más light. Más light, como que más entendible. Dice, para atar la aguillete. Busqué que es aguillete y eso lo usan los... Es como una trenza de... ¿De cabello? No. Como que lleva el uniforme de un general o algo. Una trenza aquí. Ah, de... Con hilo. Ya, 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 ya. Pero no entiendo por qué se dice atar el aguillete en esta operación. Es más como para que no sea... Para que no tenga erección el hombre. Ah, no. Chécate. Ten la vara de un lobo recién pateado. Ya, güey. Ya no puedo hacerlo. Ya, güey. Ya quedé. Y estando cerca de la puerta del que quieres atar, lo llamarás por su propio nombre. Y tan pronto como responda, atarás dicha vara de lobo con un cordón de hilo blanco. Y se volverá tan impotente ante el acto de Venus que no lo sería más si fuera castrado. Y fíjate, ya, a partir de aquí ya voy a utilizar el acto de Venus. Ya no vamos a decir que el delicioso. El rico suave. No, no. El acto de Venus. O sea, eso me suena como a lo que le haces a los perros cuando no quieres que surren, güey. Ándale. Así. Y ya, güey, no se te paraguas. Yo supongo que por eso es el aguillete. El nudo. El nudo que haces en el palo ese. Buenas experiencias han de saber que para remediar e incluso prevenir este tipo de encantamientos, o sea, es fácil, güey. Solo es necesario llevar un anillo en el que se incrusta el ojo derecho de una comadreja. Así de simple. Y ya te deshaces de este encantamiento. O sea, te da el veneno y te da el antídoto. Como debe ser, güey. Obvio, güey. Porque así le vas a alejar todas las comadrejas de... Ajá. Y te da... Aparte te da... Hace cuenta... Bueno. Te dice... Para tener el amor de la persona que quieres. Y luego... Otro sobre el mismo tema. Otro sobre el mismo tema. Otro sobre el mismo tema. Y a veces se avienta siete... Siete recetas, pero nada más te dice... Otro sobre el mismo tema. Otra forma de hacerlo. Ah, ok. Pero... O sea, es huevón. Sirve para lo mismo. Ajá. Es huevón, es huevón. Despuesito de ese... Contra el encanto de la guillete. Ah. Luz. Nuestros mayores nos aseguran que el pájaro de la lluvia es un remedio contra él. Aunado, si lo comemos asado en ayunas con sal bendita, sí. Si respiramos el humo del diente quemado de un hombre que ha sido finado desde la pluma, seremos igualmente liberados del encantamiento. ¿Pero el diente de humo? No. Dice... Si respiramos el humo del diente quemado de un hombre que ha sido finado... ¡Güey, quemar un diente! ...desde la pluma, igualmente seremos liberados del encantamiento. ¿Ni siquiera sabe que los dientes se pueden quemar? Pues yo creo que... Ay, todo arde, güey. El mismo efecto ocurre si ponemos azogue en una antorcha hecha de paja de avena o paja de trigo y ponemos este cha, así dice. Yo creo que son las traducciones... Es como té, ¿no? Cha. No sé, pero te digo que las traducciones a veces no... No calzan. No calzan, güey. Dice, este cha... Un de trigo o paja de avena debajo de la cama donde yace el afectado por esta maldición. Si el hombre y la mujer afectados por este encanto, es necesario para curarse de él que el hombre orine a través de un anillo nupcial que la mujer sostendrá mientras hace pipí. ¡Hala, güey! Esto es un espectáculo de circo, güey. Sí. Pero... Ahí viene el señor. Esta vez sí aparece un hombre, güey, como el autor. ¿Quién? Lefas Levy. Albert Parvi Luchi. Que también creo que le apodaban Alberto el Menor. Yo creo que pues se llama Petit Albert. Ah, a lo mejor sí, güey. Pero este güey dice que más bien se inspiraron en escritos de este señor, de Alberto el Menor, que era un filósofo y matemático, güey. A la vez que tú no sabés que era matemático. Pero por... O sea, ¿por qué? Porque si eres filósofo y matemático, ¿por qué escribes estas cosas? Esa es mi duda nada más. Pues no sé. Me pongo a pensar como que ya llegó el punto donde... Aparte creo que era católico. Aparte eso es... Güey, eso ya es... Todo lo contrario a tu doctrina, güey. Por eso me hace muy raro. Aparte... Cuando llegas a ese punto donde tienes que... Que inventar... A lo mejor no lo inventó y sí lo vivió, güey. A lo que entendí, él recapituló cosas que habían dicho otros y las trajo aquí. Como que hizo un great hit hits. A lo mejor sí. Nunca te has topado con los libros de... Este significado de sueños. Que son mezclas de... Chorro de cosas. Sí, sí, sí. Porque nadie en sí ha dado... Ha podido darle un significado así. O Carl Jung. Ah, pero Carl Jung. Pero vamos a estar hablando de eso después. Mira, no lo traía aquí, pero... Quiero que... Que... Escuches el cómo tener melones dulces y perfumados, güey. Suena súper al burro, güey. No, no, no. Tendrás la semilla de melón de buenas especies. La infundirás durante dos días en un almíbar que está compuesto por frambuesas, canela, cardomomo, dos granos de almizcle y un tanto de ámbar gris. El ámbar no debe ser espeso y tibio cuando se pone la semilla. Güey, una pregunta. ¿Qué es el ámbar, güey? Ámbar gris. O ámbar en general. ¿Qué es el ámbar? Ámbar es... Como una cera. No tengo entendido, no. Eh, topas que a veces le picas a un árbol y sale como una miel. ¿Como la savia? Ajá, endurecido, ese es el ámbar. Oh, ok. A veces hay restos de mosquitos fusilizados en ámbar. En cera, en por... En esa miel. Ponto que es la cera de alguna... Sí, en esa miel como que parece una piedra. Ya, ok. El ámbar gris es el vómito de las ballenas. Ah. Que es lo que usan en perfumería. ¿En serio? Sí, el ámbar gris se usa en perfumería. ¿Y van y juntan vómito de ballenas o qué? Pues son piedras que llegan al mar, a las orillas del mar. Son unas piedras grises. Ok. Y eso se usa. Aquí también te da receta para hacer almizcle y para falsificar ámbar. Entonces, dice ámbar gris, el almíbar no debe ser espeso y tibio cuando se pone la semilla para infusión. La tierra donde sembrarás debe estar bien preparada. Y ahí viene ya. ¿Todo estaba bien? Sí. Se viene el loco. Ajá. Sobre una capa de buen caballo funerario. Y tener mucho cuidado de no regarlos demasiado y garantizarles lluvias demasiado abundantes. O sea, no las regues tanto y asegúrate de que no lleva tanto. Si eres exacto con todas estas cosas, tendrás melones aptos para la boca de un rey. Pues fascinante. No, sí, güey. Porque ponte a pensar. Yo como rey, yo voy a pedir lo mejor de lo mejor, güey. Ojo, güey. Y si no... Tener uvas hermosas y maduras en primavera también. A lo mejor eso sí eran como creencias, ¿no, güey? De ese momento. Ya ves que ahorita... Güey, es que si haces todo eso, pues le pusiste canela, cardomomo, frambuesas, todo súper dulce. Eh, ¿un caballo? Y la capa funeraria de un caballo. O sea, güey. ¿Qué es eso, güey? Yo supongo que no está tan difícil porque dice... Eh, sobre una capa de un buen caballo funerario. No sé, me imagino que con lo que tapabas al caballo, lo que le ponías encima al caballo o algo. Es que también es medio ambiguo, ¿no? A lo mejor por eso no sale. Pues, y te digo las traducciones, güey. Ojalá y la gente que nos está escuchando jamás vaya a hacer esto porque, güey. Nos va a llenar de melones dulces, güey. Cuando tú comas un melón muy dulce... Esto fue por el caballo funerario. Pero no un caballo, un buen caballo. Un buen caballo, güey. Ajá. Vamos a para los... Para todos los fans del Temach. Este, no. Digo... ¿Qué? ¿Cómo pegar? Para hacer que una chica baile desnuda con camiseta. Ese me llamó la atención, güey. Porque literalmente es un spring break. Ajá. Ándale. Pon música... En la playa. En la playa. Tome mejorana silvestre. Mejorana franca. Tomillo silvestre. Verbena. Hojas de mirto. Ah, güey. Esto es un perfume, güey. Otra vez. Esto... Ah, hay recetas de perfumes. El perfume del lunes. El perfume del martes. Las horas del... De las... Los siete planetas. Todo lo que siempre traen los limón. Este, todo esto... Ah, perdón. Con tres hojas de nuez. Tres pequeños tacones de hinojo. Todo esto debe ser recogido antes de San Juan. En junio. Antes de que salga el sol. Debe secarse en el sombrear. Supongo que quiere decir a la sombra. Poner en polvo. Y pasarlos por unos... Por un tamiz de seda fina. Dice ramiz, pero yo creo que es tamiz. Y cuando quieras realizar esta bonita broma... Ah, cotorreo. Es cotorreo, güey. Debes soplar este polvo en el aire en el lugar donde está la persona, que es mayor de edad, obviamente. Para que pueda respirarlo. O hacer que lo tome como tabaco y el efecto seguirá de cerca. Un autor famoso agrega que el efecto será aún más infalible si esta alegre experiencia se realiza en un lugar donde hay lámparas encendidas con grasa de liebre. Ah, güey. Ese está más fácil, güey. Deja tú. Un autor famoso, güey. Sí, pero te digo que como que son recopilaciones. Chespirito. Que alguien dijo, Chespirito dijo que si lo hacías cuando había grasa de liebre, pues te iba a salir mejor, güey. Pero está como medio cotorro, ¿no? Digo, ¿como para qué vas a querer poner a bailar a una muchacha? Pues nomás por broma. Ya ves que dice, güey. Esta bonita broma. Que bromista. Bastante bromista nuestro camaradita este. Traigo la última. Es la más larga. No, güey. No me digas que ya es la última. Ya terminamos, güey. No, güey. Ya se acabó el programa. Ay, pues ni modo. O dime, dime eso. Antes, cuando termine esto, dime sobre qué quisieras y yo te digo si hay. A ver, a ver. Hacerse invisible mediante un anillo. Ok. Esto es lo que todos necesitamos, güey. Todos queremos. El que se ocupa un anillo. Y expresa perfectamente lo que es invisibilidad en la magia, güey. Se informa desde el célebre Gilles que llegó al trono de Lidia mediante un anillo mágico que, haciéndolo invisible, le dio la facilidad de cometer adulterio con la reina y de sacar del chat al rey. Los sabios cabalistas nos han dejado el método de hacer anillos que igualmente tienen la virtud de la invisibilidad. Debemos emprender esta importante operación un miércoles de primavera bajo los auspicios de Mercurio. Cuando sepamos que este planeta, en conjunción con los otros planetas favorables, como la luna, Júpiter, Venus o el Sol, y teniendo un buen Mercurio fijado. Ya está muy alquímico este pedo. Y bien purificado, güey. Ah, suena. Formaremos un gran anillo que pueda entrar fácilmente en el dedo medio de la mano. Incrustaremos en el gatito una pequeña piedra que encontraremos en el nido de una abubilla. Y las siguientes palabras serán estar grabado alrededor del anillo. No sé qué es una abubilla, debe ser como una ardillita o algo así. Creo que había escuchado. Debes de poner Jesús pasando, más por medio de ellos. ¿Jesús pasando? Más se fue alrededor del anillo. Ok. Luego, habiendo colocado este anillo sobre una placa fija de Mercurio, que se hará en forma de palet pequeño, haremos el perfume de Mercurio. Yo te digo que a veces las operaciones tienes que leerlo porque tienes que hacer primero leer el perfume de Mercurio. Ah, ok, ok. Como está marcado arriba. Y explondemos el anillo tres veces seguidas sobre el palet en el humo del perfume. Y envuelto en un trozo de taferas de color adecuado al planeta. Lo llevaremos al nido de la abubilla donde hemos sacado la piedra y la dejaremos por nueve días. Y cuando lo tiremos, haremos el perfume nuevamente como en la primera vez. Luego lo guardamos preciosamente en una pequeña caja hecha con Mercurio fijo para usarlo en ocasiones. La forma de usarlo no es otra que poner este anillo en tu dedo. Girando la piedra fuera de tu mano tiene la virtud de fascinar tanto la mirada de los asistentes que estamos en su presencia sin ser vistos. Y cuando quieras que te vean, solamente tienes que girar la piedra dentro de tu mano y cerrar en forma de puño. Para que no miren la piedra. Y ya puede ser visto otra vez. Bueno, este sí está un poquito mejor que los anteriores. Si quieres otra vez, sacas el anillo, miran la piedra y todos están tan fascinados con la piedra. Que no te noten. Güey, eso es una barrota. Súper alquimia, güey. Súper va rota, güey. Aquí mismo también dice que hay otra forma, güey, mucho más fácil. Nos dice y nos muestra en una figura, ahí mismo, otro anillo que tiene la misma virtud y propiedad. Es necesario tomar los pelos que están por encima de la cabeza de una hiena furiosa. Hacemos pequeñas trenzas con las que hacemos un anillo como el que se ve ahí. Y se ve un anillo así como en trenza. Y lo usamos de la misma manera en el nido de jupe, dice. Pienso que es la bubilla. Durante nueve días y los perfumes son hechos como se dijo anteriormente, bajo los aspicios de mercurio. Lo usamos igualmente. Este, y se hace lo mismo que se hace con el mercurio, excepto que uno lo quita absolutamente del dedo cuando no quiere ser visto. Ah, ok, ese sí se retira. Sí, ya. Te lo quitas y ya no lo ves. Ya está súper fácil, güey. Está mucho más fácil, güey. Súper fácil, güey. Y encontramos una gran variedad de recetas, güey. Una más rara que la otra. A ver, se me ocurre una, güey. A ver. Búscale, a ver si hay, cómo hacer crecer la barba, güey. Dice lo siguiente. Ah, güey, no hay eso, güey. Pero mira. Este. El pelo, el cabello. No, 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 pero te, te. Mira, lo siguiente, te digo, como que la última parte es este. Misceláneos. No, no, misceláneos, como salud. Gracias. Para dolores de estómago. Tepto, güey. Dificultad para orinar, güey. Dolores de cólicos. El cálculo de la vejiga. Eliminar viruela. Ah, bueno, a ver, dame las secciones. ¿Qué secciones hay? El último es como salud. El último es como salud. Y la otra, este es como alquímico, ya. Ok. Ah, puta. Como alquímico. Aumentas el jabón. Jarabe para preservar la vida. El secreto para hacer de día. Talismanes. Anillos. Hacer ámbar. Falsificar almizcle. Perlas. Cómo disolver oro. Cómo hacer oro. Cómo convertir el plomo en oro. Está larguísimo ese, güey. Sí lo leí. Antes de eso tenemos como la de la más cabalística, ¿no? Polvo de simpatía, explicación de los talismanes, mandrágoras, cómo curar un esguince. Ah, la vez es bien útil, güey. Este, maneras de hacer agua celestial, talismanes, horas cabalísticas, contra el anillo de la invisibilidad, cómo hacerse invisibilidad, todo eso, ¿no? Una pelea, güey, de un ser invisible contra un hueque. Ajá. Antes de eso tenemos también acertar ismanes también, enfermedades, para saber si una semilla será abundante, para que los animales no echen a perder tu cosecha, güey. No, 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 ahí hay una gran variedad, güey. Cómo hacer que un caballo corra lo que otros caballos no corrieron en ocho horas, que lo corra en una sola hora. Ah, la vez, ese está bueno, güey. Restaurar la piel, no sé, güey, ¿qué te gusta, güey? Ocupo ese, güey, el del caballo, güey. En algún momento me lo tienes que pasar. Este, también tomar un gran número de aves, para garantizar la puesta de cuernos. Ah, ese está bien hardcore, güey. Sí, sí, es cierto, para garantizar la puesta de cuernos, vamos a ver esa. Dice, para protegerse contra los cuernos. Tómalo. Cabra de miembro genital de un lobo. Goyle de sus ojos, supongo que quiso decir aceite de sus ojos. Vete a la baby, cabra de un genital de un lobo. Te digo que las traducciones también tienen ahí... Sí, medios errores. Aceite de sus ojos y el que tiene en su boca en forma de barba. Redúcelo a polvo por calcinación y hágalo tragar a la con que está casada sin que ella lo sepa y podemos estar seguros de su fidelidad. La médula del lomo del lobo tiene el mismo efecto. Ah, me hubieras empezado por ahí. Sí, pues mejor hago el del lobo. Y hay uno que te tienes que untar, tienes que untarle al hombre para que lo... No, tienes que untarte en lo de Marte. En Melcocha. Ajá. Y luego tener lo de Venus. Ajá. Para que ella no te pueda engañar después. A la vez. Pero tienes que untar un montón de mugrero y luego tener lo de Venus. Y que ella ya no te puede engañar. Pero eso sí está súper censurable. Qué bueno que no lo mencionaste, güey, porque quiero que este podcast tenga vistas, güey. Y nos quedan muchas pendientes, güey. Hay demasiadas operaciones. No, pues si la gente quiere seguir escuchando más, güey, pues que nos digan. Y sacamos un episodio number two. De El Petit Alberto, güey. Conclusiones, güey. Güey, yo creo que este libro está muy bueno, güey. No debió haber faltado en ninguna biblioteca casera, güey. Porque, digo, ay, güey, a diario ocupas de esto, güey. Oye, güey, pues no tengo jabón. Necesito hacerlo crecer. Bueno, deja, voy y consigo una... Yo creo que tardas menos en conseguir jabón real. A ver, tráete tres cuernos. Dos kilos de naranjas. Vamos a hacer un licuado. A la vez. Necesitas una chiva que haya sido... Ah, güey. Y te dice también de que necesitas la piel de un lobo que haya sido ultimado con violencia. O sea, de otra forma, no te va a necesitar. No te va a servir. No, no, no. Súper fuerte, güey. Sí, sí, sí. Definitivamente. Quien ha llegado hasta el final aquí, que debe ser el mucho y mi mamá. Y el Onix, güey. Y el Onix. Y esta señora. Ah, sí. Sandra Beltrán. Sandra Beltrán, güey. Esta señora Beltrán. Was, was, güey. También estaba ahí pendiente. Este... Pues que nos comenten, güey. Si quieren más operaciones de estas. Porque hay muchas todavía por ver. Esto fue... Arta extrañeza. Nomás le decimos, ¿y cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Y eso luego me raza. Final. No, me lo sé, güey.